¡Bienvenidos al Teatro Municipal de Calama! Invitamos a los presentes a valorar las siguientes medidas de seguridad y normas generales del Teatro Municipal de Calama. En caso de emergencia, les rogamos retirarse del recinto con total tranquilidad por las puertas que se encuentran a sus espaldas o por la salida de emergencia que está ubicada a un costado del escenario. De igual manera, les solicitamos no aglomerarse en los accesos del teatro, permitiendo con ello el libre desplazamiento de los organizadores y de las personas que se encuentran al interior del recinto. Además, solicitamos tener mucha precaución con las mamparas de vidrio del hall principal al entrar o salir del recinto cultural. Está prohibido permanecer en las puertas de acceso a la sala. Rogamos enfáticamente a los presentes silenciar sus teléfonos móviles. En este teatro están prohibidas las fotografías con flat. Además, queda impedido el consumo de todo tipo de alimentos y bebidas. Solicitamos guardar silencio mientras permanezca en esta sala, por respeto a los artistas, organizadores y público en general. El Teatro Municipal de Calama se reserva el derecho de admisión y permanencia de las personas que infrinjan cualquiera de las medidas establecidas en la presente normativa. Un mensaje de la Corporación de Cultura y Turismo de Calama. Juntos por la Cultura. Juntos por Calama. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Teatro Municipal de nuestra comuna. En nombre de la ilustre Municipalidad de Calama y su Corporación de Cultura y Turismo, por supuesto, les damos la más cordial y cálida bienvenida en esta jornada. Antes de comenzar, quiero pedir un fuerte aplauso para todos ustedes que nos acompañan en esta gala de los 10 años de la Escuela de Danza de la Corporación de Cultura y Turismo de nuestra ciudad. Quiero saludar a las autoridades que nos acompañan, el alcalde de nuestra comuna y, por supuesto, principal impulsor de estas escuelas de formación artística, don Eliezer Chamorro Vargas, para quien pido un fuerte aplauso. Alcalde, muy buenas tardes. Saludamos también al concejal Claudio Maldonado Pérez, que también nos está acompañando durante esta jornada. Fuerte el aplauso para él también. Al director ejecutivo de la Corporación de Cultura y Turismo de Calama, don Edwin Alavia Ticona, director. Muy buenas tardes. Y, por supuesto, que saludamos al público general, a los niños y niñas que nos acompañan durante esta jornada. Bienvenidos también todos ustedes en esta oportunidad. Quiero contarles que durante esta tarde, la Escuela de Danza de la Corporación de Cultura y Turismo de Calama va a dar cierre al primer semestre de aprendizaje donde niños, adolescentes y adultos mostrarán todo lo aprendido en esta primera etapa del año. Además, como ya les decía, de conmemorar que este año 2024 se cumplen 10 años de la Escuela de Danza, que fue fundada el año 2014. Por supuesto, ha sido un largo camino de aprendizaje y también de poder potenciar todos los talentos de nuestra comuna, tal como lo ha solicitado el alcalde Lecer Chamorro Vargas, a quien invito, por supuesto, a dar unas palabras durante esta jornada en Gala de Danza de 10 años. Alcalde. Fuerte el aplauso para él. Ahí viene nuestro alcalde, por supuesto. Él es el impulsor de todas estas escuelas de formación artística que funcionan en el Centro de Arte Ojo del Desierto cada semana. Muy buenas tardes, estimados vecinos, vecinas y por supuesto en especial a todos nuestros amigos y amigas de la agrupación CAOT, que son 10 años en la cual han demostrado un compromiso importante para nuestra ciudad. Y yo creo que también en especial a nuestra Escuela de Danza, que preguntan con fuerza desde los más pequeños, desde los más pequeños lo que es hacer nuestro patrimonio y nuestra cultura. Creemos, sobre todo los que estamos también arriba, hay amigos y amigas de arriba también, creemos con fuerza de que desde Calama se pregona lo que es el patrimonio y la cultura. Pero no solamente se pregona, sino que la llevamos con orgullo. Y cuando usted la lleva con orgullo es porque siente que esta tierra es una buena tierra y una tierra bonadosa. Que con defectos y con bondades abrazamos a todos y a todas por igual, vecinos y vecinas. Sobre todo a los papitos y los mamitas que se sienten orgullosos de sus hijos y sus hijas que están acá dentro del CAOT, que lideran con fuerza ese patrimonio. Y ¿saben qué, vecinos y vecinas? Cuando llegamos a eso del corazón, sentimos de alguna manera que estamos no solamente en una buena tierra, sino en la mejor tierra de Chile. Y lo voy a volver a decir, estamos en la mejor tierra de Chile. Ahí sí. Ahí sí. Y saben que el CAOT, con todas las instituciones, con todos los monitores y el trabajo que se está haciendo, de todos nuestros amigos, amigos que por historia, para ser justos, no solo en esta administración, sino en todas las administraciones anteriores, somos la única institución del norte de Chile en llevar y en liderar este hermoso trabajo. ¿No merece un fuerte aplauso? ¿No es para sentirse orgulloso de lo que se está haciendo? Y cuando uno tiene la oportunidad de compartir con otros colegas de otras ciudades, se da cuenta que en realidad hacemos patrimonio, hacemos cultura. Todas las actividades que se han hecho en la Corporación de Cultura y Turismo, la otra vez calculábamos, de que al menos existe una actividad diaria en todo el año. Y es un trabajo importante del grupo humano, que a pesar de las dificultades y situaciones que se puedan vivir, siempre tienen la prioridad importante de lo que es el patrimonio y la cultura. Que sea en estas horas, unas horas de celebración, de reconocimiento, porque en esta tierra, aquellos que hemos nacido y aquellos que no hemos nacido, abrazamos a todos por igual. Porque en esta tierra respiramos patriotismo y respiramos valentía, y lo mejor de todo, respiramos orgullo. Y usted cuando sale fuera de Calama, dice que esta es la mejor tierra de Chile. Señor, le bendiga muchísimo y que sea buena hora y viva en adelante, siempre en nuestro cabo. Muchas gracias. Agradecemos, por supuesto, las palabras del alcalde de nuestra comuna, Don Eleser Chamorro Vargas. Reiteremos el aplauso al alcalde, porque en realidad, él ha sido el principal impulsor de este proyecto, y por supuesto está constantemente aportando y apoyando a todos los niños, niñas, jóvenes y adultos en las escuelas de danza, también de música, por supuesto, y la de teatro. Bueno, yo no los entretengo más y vamos a lo que venimos. Quiero contarles que la Escuela de Danza de la Corporación de Cultura y Turismo de Calama es un proyecto educacional innovador de experiencia y vanguardia, dirigido por Kimberly Ábalo Zuleta. Cuenta con 250 alumnos, entre ellos niños, jóvenes y adultos, activos que buscan potenciar la danza como expresión artística a través de las disciplinas del ballet, la danza contemporánea, break dance, danza jazz y folclor latinoamericano, que en esta oportunidad, ¿cierto?, vamos a tener la oportunidad de ver. Vamos a comenzar con las niñas del ballet inicial, que aquí ya las escucho, están expectantes, así que nosotros mientras les damos un fuerte aplauso para que se animen, porque ya están listas y dispuestas para poder salir a escena. En esta oportunidad, estas niñas nos van a presentar un repertorio del ballet junto a sus profesoras, denominado el Danubio Azul, donde las más pequeñitas de la escuela mostrarán sus habilidades y aprendizajes aprendidos durante el primer semestre. Entonces, en esta gala de los 10 años de la Escuela de Danza de la Corporación de Cultura y Turismo de Calama, recibamos con un fuerte aplauso al ballet inicial y el Danubio Azul. La Escuela de Danza de la Escuela de Danza de la Escuela de Danza de la Escuela de Danza ¡Gracias! 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 Reiteremos el aplauso para las alumnas del taller de ballet inicial que nos han interpretado el Danubio Azul durante esta jornada. Por supuesto, ahí podríamos ver el aprendizaje que han tenido junto a su profesora Kimberly Ábalos. Continuamos entonces en esta gala de danza y a continuación se va a presentar el taller de ballet básico. Este ballet está conformado por alumnas desde los 7 a los 12 años de edad. Y en esta oportunidad nos presentan un vals de ballet donde reflejarán los aprendizajes aprendidos. Recibamos entonces con un fuerte aplauso al ballet básico de la Corporación de Cultura y Turismo de Calama. ¡Gracias! 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 ¡H komunikathy! ¡Gracias! 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 ! ¡Gracias! En la punta de aquel cerro pagás juegando en el viento. Así juegan mis amores dentro de tu pensamiento. Así juegan mis amores dentro de tu pensamiento. Y otra leña de mi vida me pica aquí en una cama. Yo solito sufriendo, yo solito llorando. Yo solito sufriendo, yo solito llorando. Las mujeres de este tiempo solo quieren tener plata. Las mujeres de este tiempo solo quieren tener plata. Si el burrón tuviera plata con el... Y otra leña de mi vida me pica aquí en una cama. Y otra leña de mi vida me pica aquí en una cama. Yo solito sufriendo, yo solito llorando. Fuerte el aplauso para esta agrupación Colores Bolivianos. Porque ya de solo verlos nos cansamos o no. Harto zapateo ahí. Y una representación de este zapateo de Chuquisaca. Así se llama este baile que acabamos de ver. Bueno, quiero comentarles que además, cierto, la Corporación de Cultura y Turismo de Calama no se detiene. Y hoy día hemos conocido las obras que van a estar presentes durante el 13º Festival Nacional de Teatro de Invierno de Calama, FENTIC 2024, que se va a realizar el próximo 22 de julio y hasta el 28 de julio. Así que ahí les voy a estar contando qué montajes vamos a tener acá sobre este escenario en este festival que ya se posiciona como uno de los más importantes del norte de nuestro país. Continuamos entonces ahora con esta presentación de la Escuela de Danza en sus 10 años. Y a continuación vamos a ver al Ballet Intermedio. Ellos presentarán una coreografía de la obra El Ballet, el Lago de los Cisnes, donde las alumnas y alumnos están en preparación para el mes de octubre para presentar esta obra en conmemoración de estos 10 años. Recibamos entonces con un fuerte aplauso al Ballet Intermedio de la Corporación de Cultura y Turismo de Calama. El Ballet Intermedio de Calama 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Este extracto de El Lago de los Cines que se va a presentar durante el mes de octubre acá en nuestro Teatro Municipal. Así que reiterémosle el aplauso a estos niños y niñas, jóvenes por supuesto también, que son parte de este taller de la Escuela de Danza de la Corporación de Cultura y Turismo de Calama. Bueno, les contaba, ¿cierto?, que ya dimos a conocer hoy las obras que van a estar presentes en Fenty 20-24. Para el lunes 22 de julio se va a presentar una obra local que tiene puros talentos de nuestra ciudad, por supuesto, porque ellos son de la Escuela de Teatro El Ojo, del Centro de Arte Ojo del Desierto, y la obra que van a presentar va a ser Bestia. Así que desde ya lo vamos a esperar en este teatro, lunes 22 de julio, a partir de las 19 horas. Por supuesto que la entrada es completamente liberada para que puedan participar en este certamen, ¿cierto?, que se posiciona como el más grande del norte de nuestro país. Continuamos entonces con esta gala de danza de los 10 años de la Corporación de Cultura y Turismo de Calama. Ellos son una agrupación también invitada, Azar Estudio. Ellos abren sus puertas a la comunidad en mayo del año 2012, impartiendo clases formativas de danzas orientales. Su profesora y directora, la señora Ingrid Flores Navarro, que es titulada en Buenos Aires, Argentina, con estudios en Egipto y Turquía. En esta gala nos van a presentar el estilo Raks al Chamadan, o danza del candelabro. Así que recibamos con un fuerte aplauso a la Academia Azar Estudio. La Academia Azar Estudio 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 Maravillosa presentación de la Academia Azar Estudio Que se ha presentado durante esta jornada Muchas gracias chicas por este hermoso aire Hay mucho equilibrio Deben tener las chiquillas para poder realizar estas maniobras Acá en el Teatro Municipal En esta gala que estamos conmemorando los 10 años De la Escuela de Danza de nuestra Corporación Bueno, continúo yo contándoles un poquito De lo que va a ser el Fentic 2024 Y el martes 23 de julio Se va a presentar la obra Iquique 1907 La Cantata Popular Esta es una obra que refleja la cantata Santa María En un estilo muy particular Porque tal como lo ha querido también el alcalde de nuestra comuna La inclusividad también es parte de esta administración Es por ello que esta obra está hecha en base a lengua de señas Y además por supuesto ha hablado Así que vamos a tener a la comunidad Por supuesto sordomuda de nuestra ciudad Acá presente en el teatro Para que pueda ver esta obra Que es parte también de Fentic 2023 Esta obra ya en competencia Durante este certamen Que comienza a celebrarse el 22 Y hasta el 28 de julio Continuamos entonces en esta gala De los 10 años de la Escuela de Danza De la Corporación de Cultura y Turismo de Calama Y a continuación se va a presentar la academia o taller de folclor infantil Las danzas andinas en general demuestran la esencia del pueblo La picardía de un lugar y además las tradiciones Y a continuación el ritmo de una cacharpaya Y con una danza lúdica del taller folclórico infantil De la Escuela de Danza presentará a mis pies Recibamos con un fuerte aplauso al taller de folclor infantil Gracias por ver el video Traigo la danza a mis pies Me vuelvo un canto de fuerza inmortal Música vuelve a sonar Trae una memoria que va a liberar Esa que habita en el mar Vive en el valle, montaña y volcán Esa que invita a creer Que hasta el cielo llegaré Muevo en la tierra mis pies Toda la fuerza infinita Y este día bailaré Tantas canciones bonitas Que yo cantaré Toda la fuerza infinita Y este día bailaré Tantas canciones bonitas Que yo cantaré Traigo la danza a mis pies Música vuelve a sonar 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 Y este día bailaré tantas canciones bonitas que yo cantaré. Que se escuche más fuerte el aplauso para este taller de folclor infantil que nos ha presentado esta danza a mis pies, por supuesto. Ellos a cargo del profesor Brian Vargas también se han presentado durante esta jornada. Bueno, continuamos entonces en esta gala de danza por los 10 años de la Escuela de Danza de la Corporación de Cultura y Turismo de Calama. Y a continuación vamos a ver una coreografía dinámica que se basa en movimientos intensos, aeróbicos y expresivos, donde emplean distintas disciplinas y lo llevan al escenario con una coreografía llena de ritmo y pasión. Recibamos entonces con un fuerte aplauso al taller de danza y jazz del taller, perdón, de la Escuela de Danza de la Corporación de Cultura y Turismo de Calama. Gracias. 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 vez del público a la obra que a ustedes también les guste durante estos cinco días de competencia y uno de obertura y otro de clausura. Así que los vamos a estar esperando acá en este teatro municipal. Y a continuación va a presentarse el taller de folclor adulto. Ellos van a representar la danza de caporales, que es una expresión artística, dancístico, musical, surgida a fines de la década de los 60 en la ciudad de La Paz, Bolivia. El caporal como personaje era el capataz del hacendado español en las antiguas haciendas de Bolivia y la danza con el mismo nombre justamente representa un conjunto de caporales. El taller de folclor adulto presenta al ritmo del caporal Ay Rosita del reconocido grupo musical Haya Malcu. Recibamos entonces con un fuerte aplauso al taller de folclor adulto. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Por supuesto, agradecemos esta presentación ahí, los chiquillos, utilizando hasta el último minuto de tiempo, por supuesto, en esta gala de danza. Bueno, les quiero comentar entonces, quedamos en el miércoles 24 de julio con En la Puerta del Horno se quema el pan. Pasamos al jueves 25 de julio con la obra Inmolar. Luego, el 26 de julio vamos a tener la obra Cabra de Monte. Y para finalizar este festival de teatro de invierno, la competencia en realidad, se va a presentar la obra Mercurio. Así que para que todos puedan venir durante estas siete jornadas, en donde el cierre lo va a realizar la Escuela de Teatro de la Universidad de Antofagasta, con el propósito de los pájaros. Así es que desde ya, por supuesto, invitarlos desde el 22 y hasta el 28 de julio acá en nuestro Teatro Municipal para que puedan presenciar estas siete obras que ya están listas y dispuestas para vivir. El 13º Festival Nacional de Teatro de Invierno de Calama 2020-24. Así es que, por supuesto, que la entrada es completamente liderada para que puedan acercarse en familia hasta el Teatro Municipal de nuestra comuna. Además, les queremos contar que tenemos una cartelera extensa para el mes de julio, que también incluye, cierto, diferentes actividades de vacaciones de invierno. Porque hemos visitado durante esta semana diferentes juntas de vecinos con el objetivo de llevar entretención a todos los niños y niñas que se encuentran en vacaciones de invierno, por supuesto. Esta próxima semana vamos a estar por allá, por el barrio Quetena. Vamos a estar también en la población René Schneider. Vamos a estar también en el Parque Oasis. Ahí se pueden informar de todas estas actividades a través de nuestra página web www.calamacultural.cl O en nuestras redes sociales, también, por supuesto, en Instagram, arroba calamacultural y en Facebook, Corporación de Cultura y Turismo de Calama. También tenemos una cartelera que incluye las actividades de biblioteca, también de gestión y proyección cultural, de cultura y de todas las direcciones que componen la Corporación de Cultura y Turismo de Calama, cierto, que siempre está trabajando por llevar cultura, patrimonio, turismo y las artes a nuestra ciudad. Ya, estamos listos. Entonces, sí, dispuestos para ver lo que viene a continuación. Como ustedes saben, las escuelas de formación artística de nuestra corporación, en especial Calambanda y también la Escuela de Danza, van a hacer un viaje prontamente a la ciudad, al país más bien de México, a la ciudad de Veracruz. Allá ellos van a ir a un encuentro que se llama Inspirarte, en donde van a presentar lo mejor del repertorio de nuestra comuna. Y en esta oportunidad se va a presentar el elenco que va a visitar este país con una canción que se llama Querida Pampa de Illapu. Como les decía, cierto, ellos van a estar allá en México y van a estar, por supuesto, presentando todas las danzas de nuestra comuna, entre ellos esta presentación que veremos a continuación. Así es que recibamos con un fuerte aplauso al elenco que nos va a representar en el Festival Inspirarte en México, en esta gala de danza de la Corporación de Cultura y Turismo de Calama. Querida Pampa, Si la ciudad está en México y te ha pensado que nos digan que no hay un lugar. A tu regazo, paloma mía, vuelvo a leer. A tu regazo, paloma mía,... ...vuelvo a leer. Tu voz morena me dio el amor sin alta duda Tu voz morena me dio el amor sin alta duda Tu sangre nueva, todo tu sol llenó mis venas Tu sangre nueva, todo tu sol llenó mis venas Vela del norte, sobre tus cerros voy cantando Me hundo en la arena, en la humedad de tus playas Y cuando me vayas, tu cariño ha de llevarme Tal vez mañana, regresaré para quedarme Tal vez mañana, regresaré para quedarme Música 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 sociales, por supuesto, en el Facebook de la Corporación de Cultura y Turismo de Calama. Bueno, estamos llegando al final ya en esta gala de danza. Ya a continuación y como última presentación se van a estar acá en este escenario, el taller de folclor intermedio. Una comparsa de la quitas es una muestra de la sociedad andina, emulando la división de los trabajos para obtener un solo resultado del trabajo en equipo, donde los hombres como las mujeres cumplen su labor para lograr una mejor cosecha, luego en comparsa al ritmo de las zampoñas celebran la culminación del éxito de su trabajo. Entonces, recibamos con un fuerte aplauso al taller de folclor intermedio y esta danza la quitas. ¡Suscríbete al canal! 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 El amor compartido, agradecida me voy, cuatro calles se marchan. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Les reiteramos el aplauso por supuesto a todos ellos y ellas que se han presentado también en esta gala de danza en que estamos conmemorando 10 años de esta escuela de formación artística que lidera la ilustre municipalidad de Calama a través de su corporación de cultura y turismo. Les reiteramos el aplauso. Sí, por favor, fuerte porque los niños están expectantes acá atrás, los que están participando, los que ya se presentan salen con muchas ansias por supuesto también de los aplausos que ustedes les pueden brindar. Continuamos entonces porque ya como les decía estamos llegando al final, nos queda muy poquito. Y a continuación se presenta otra de las agrupaciones invitadas. Ellos son raíces del LOA y fueron fundados en agosto del año 2019 con el objetivo de aportar a la difusión y conservación del folclor en nuestra ciudad a través de niños y jóvenes que desarrollan el arte folclórico nacional e internacional. Actualmente cuenta con 30 integrantes, siendo niños desde 5 años hasta jóvenes de 23 años. Recibamos entonces con un fuerte aplauso a la agrupación Raíces del LOA. Soy el árbol, soy la tierra, soy todo si no soy, soy el niño y de tanto, no lo soy su amor. Pachamaca Bartóatlón, amariyora electri e delante, somos la nueva tierra. Vaya, 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 mire, somos la nueva tierra. La luz se brilla, se cruce los corazones La raíz se prende en la tierra, ya no se entiende La vida del mar, la tierra, todos mis ojos ¡Suscríbete al canal! 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 durante este mes. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué me parece? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.